Ay, ay, ay Fue el destino que te puso en mi camino Y por eso yo le doy gracias a Dios Me llena de terrenura y de cariño Ana María, Ana María, eres mi amor Ana María, tu nombre va en mi pensamiento ¿A dónde que yo vaya? Irás dentro de mí Cierro los ojos por las noches y te sueño A mi imagen la conservo solo para mí Ana María, tu nombre va en mi pensamiento ¿A dónde que yo vaya? Irás dentro de mí Cierro los ojos por las noches y te sueño A mi imagen la conservo solo para mí Solo para mí Solo para mí Solo para mí Cierro los ojos por las noches y te sueño